hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blancas al azar bienvenidas ya saben aquí estamos como pueden ver el carrito los pasillos creo que ya los conocen aquí en mi tienda estamos en la tienda de cbs les quiero compartir con ustedes unas ofertitas que creen chicas estoy tan super mega recontra emocionada porque me estuvieron dando un 10 en mi compra de 70 tengo no sé ya cuántos meses que no me dan esos cupones así que los voy a aprovechar al máximo voy a empezar primero la oferta de gasta 30 me van a regresar 10 dólares en extra ex límite de una vez por tarjeta yo me quería llevar estos grandototototes de los anstabavos de especial de 8 18 99 nada más que para esos no hay reembolsos en la aplicación de y vota no pasa nada me voy a llevar estos más pequeñitos que tienen precio de 5 con 49 aquí en mi tienda desafortunadamente solamente había lo de 3 yo mi plan era llevarme 5 porque pues tenemos reembolso de unos 75 en y vota límite de 5 entonces dije estoy entre el jabón don los anstabavos pero mejor me voy con los anstabavos así que bueno 5 49 por 3 y luego voy a estar terminando mis 30 dólares con uno de estos tie pods de precio 13 dólares y 49 centavos precio especial y para eso tenemos un cuponcito digital de 3 dólares así que me los voy a llevar también así que aquí está mi compra para la oferta de gasta 30 me regresan 10 en extra bucks yo les voy a estar pasando las ofertas una por una en caso de que ustedes no tengan un cupón de gasta si quieren hacer las ofertas individuales las pueden hacer así que bueno 5 49 por 3 más 13 49 de los tie pods por los cuatro productos se le va a hacer el total de 29 dólares y 96 centavos me voy a estar descontando el cupón digital de 3 dólares porque para los anstabavos no tengo cupón así que quien la tienda me va a tocar pagar 26 dólares y 96 centavos me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks por hacer la oferta y luego más aparte me van a regresar unos 75 de cada de los anstabavos así que después de los extra bucks y los dólares 75 por cada de los anstabavos de parte de bota los cuatro productos me van a quedar por 11 dólares y 71 centavos viene saliendo cada producto a 2 dólares y 92 centavos y también les quería decir si ustedes aún no tienen la aplicación de y vota en la cajita descripción ahí voy a tener mi código de referencia ustedes me estarían apoyando si ustedes usan mi código de referencia también ustedes van a recibir un bono de bienvenida así que muchas gracias ya saben de todo corazón se los agradezco así que bueno otra promoción que me voy a estar haciendo va a ser para los desodorantes de green ya si ustedes quieren agarrar los spray o los de barra compras uno el otro a mitad de precio y al comprar dos productos nos van a estar regresando 3 dólares en extra bucks y límites de una vez por tarjeta también la oferta de gasta 30 el límite de una vez así que bueno yo me voy a estar agarrando los desodorantes de green estos en mi tienda tienen precio de 6 29 es lo que me toca pagar por uno pero el otro me va a salir a mitad de precio que viene siendo 3 dólares y 14 centavos así que por los dos en la tienda voy a estar pagando 9 dólares y 43 centavos es lo que nos toca pagar pero acuérdense que nos van a regresar 3 dólares por comprar los dos productos 3 dólares en extra bucks y ahí queda la compra por 6 43 pero de parte de y bota al último yo voy a estar escaneando mi recibo para enseñarles y todo eso nos van a estar regresando 4 dólares 2 por cada uno dejando los dos por 2 dólares y 43 centavos o solamente 1 dólar y 21 centavos la verdad se me hace buen precio para estos desodorantes y este decidí cambiar al último el aroma porque éste me gusta un poquito más el otro la verdad no me gustó mucho el aroma pero yo me voy a estar llevando estos dos y si ustedes quieren agarrarlos igual que yo pues estos dos aromas califican así que esta compra está buena por un dólar y 21 centavos los a cada uno perdón y luego también me voy a hacer la oferta de gasta 20 para productos de nivea el producto facial y las cremitas son parte de una oferta que dice al gastar 20 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en extra bucks límite de una vez por tarjeta la oferta así sola la verdad se me hace muy buena ya que nos están regresando el 50% de lo que estamos pagando así que bueno lo más les va a salir más económicas si ustedes agarran de las cremitas chiquitas ya dependiendo en sus los precios en su tienda aquí están a 679 yo pude haber agarrado tres pero la verdad a mí me gustan más estos botecitos un poquito más grandes y en mi tienda tienen precio de 9.99 así que yo voy a estar agarrando estos en la tienda de cbs yo voy a estar pagando 19.98 aquí ya este calificó perfectamente bien para quemar de mis extra bucks aunque no esté llegando a los 20 dólares porque mi tienda acepta la regla del 98% queriendo decir que por lo menos tengo que hacer lo de 19.60 en productos nivea para que me regresen mis 10 en extra bucks así que les digo que por los dos se me hace el total de 19.98 es lo que me toca pagar pero voy a estar recibiendo los 10 en extra bucks ahí queda la compra por 9.98 pero tenemos reembolsos en ibota como les digo ahorita el último escaneo mi recibo para enseñarles donde nos están regresando un dólar y 75 centavos por cada cremita dejando la compra después de extra bucks y los reembolsos por 6 dólares y 48 centavos o solamente 3 dólares y 24 centavos cada una la verdad no se me hace mal precio ya que estas son las más grandes citas de 9.99 también al último me voy a estar haciendo la oferta de el de girl quise hacer la oferta de las pastas crest y las colgates pero esa compra ya me la había hecho unos días anteriores pero este no pasa nada yo en lugar de esta hubiera agarrado los colgates pero no pasa nada este estos cosméticos también me gustan mucho y son parte de la oferta que dice gasta 10 nos van a estar regresando 5 dólares en extra bucks así que esta marca como les digo no he tratado bastantes productos he tratado los correctores he tratado este este viene siendo como antes de la base para preparar un poquito la piel he tratado los correctores como se llaman de esos que son como amarillos verdes azules dependiendo si ustedes tienen ojeras y todo eso para que si para es para eso son pero yo voy a estar agarrando esas sombritas se me hicieron tan bonitas ojalá este un día me enseñe a pintarme porque la verdad no me sé pintar mucho pero se me hacen tan bonitas y luego aparte yo tengo el párpado un poquito caído así que yo no me sé pintar mucho pero pues hay para hacerlas en mis tienditas y y hacerle ojito cada que paso este pero si o las mando para méxico se las regalo a mis días se las regalo cuando me compran mucho de paquetes y así así que bueno también voy a estar agarrando un delineador de 3 dólares y 49 centavos porque la verdad si me hace falta un delineador así que yo voy a estar agarrando estos si ustedes quieren hacer la compra así sola por los 12 los dos productos perdón se me hace lo de 12 dólares y 28 centavos nos estarían regresando 5 dólares en extra vex dejando los dos por 7 28 aún así está más económica que agarrar la pura sombra sola así que pero ya saben que yo tengo un cuponcito de gasta 70 me descuentan 10 en este 10 dólares y 10 en extra vex así que aquí está toda mi compra como les digo yo ya me había hecho compritas anteriores en esta tarjeta donde tenía mi 10 en 70 si no hubiera hecho esta compra completamente diferente pero no pasa nada aún así no lo vamos a llevar a un buen precio así que las niveas 9 99 son parte de la oferta gasta 20 nos regresan 10 por las dos se hace lo de 19 98 lo que viene siendo las sombritas tienen precio de 8 79 el delineador 3 9 3 49 parte de la oferta gasta 10 nos regresan 5 los tie pods y los anstabavos parte de la oferta que dice al gastar 30 nos regresan 10 y ahí este sí ahí vamos a estar agarrando esos también y luego los desodorantes compras 2 nos regresan 3 dólares en extra bucks y aquí va a estar todos mis productos se base lo de 71 dólares y 65 centavos por todos los productos aquí yo sé si tienen un cupón de gasta me van a querer comer viva porque bueno ahorita les digo porque voy a estar descontando primero el 10 en 70 y 3 dólares de los tie pods son los únicos únicos cupones que tengo para esta compra dejándome pagar 58 dólares y 65 centavos es lo que me toca pagar aquí en la tienda por eso les digo me van a querer comer viva si ustedes si les gusta esta compra pero como les digo yo tengo bastantes extra bucks si no me equivoco creo que usé 55 en extra bucks yo nunca nunca mantengo tantos extra bucks en una cuenta pero el otro día como les digo yo hice unas compras anteriores y yo utilicé una tarjeta de regalo de y bota no usé nada de extra bucks en esa compra por eso se me acumularon tantos pero yo no soy de mantener tantos extra bucks así que bueno 58 65 pero pues nos van a estar regresando lo que son 10 dólares en extra bucks por hacer la oferta de gasta 30 los 10 en extra bucks por las niveas 3 por los desodorantes y 5 por los cosméticos hay la compra queda por 3 dólares y 75 centavos pero nos van a estar regresando unos 75 por cada de los hasta popos unos 75 por las cremas niveas aquí la compra queda por 21 dólares y 90 centavos pero también nos van a estar regresando acuérdense 2 dólares de y bota por cada desodorante ahora sí toda la compra después de reembolsos y después de los extra bucks toda esta compra queda por 17 dólares y 90 centavos así que la verdad yo sé que es mucho pagar pero pues nos están regresando los extra bucks y nos están regresando una buena cantidad de dinero de la parte de de parte de y bota así que 17 90 o si lo queremos dividir entre los 10 productos cada uno sale por un dólar y 79 centavos la verdad a mí se me hace muy buena esta compra miren aquí está este ya todos mis productos aquí les estoy grabando desde mi tiendita pero miren aquí están todos nada más que les dije que al último les iba a enseñar cuando escanear a mi recibo hay bota ahorita tuve un problemita y ahorita les explico pero miren aquí está mi recibo perdón que se vea un poquito este borroso pero miren aquí está como les digo solamente 13 dólares en cupones y uno viene siendo el 10 en 70 que barbaridad yo sé yo sé que es mucho pagar de la bolsa pero pues bueno miren aquí está mi problemita que les digo lo que viene siendo los anstabobos miren aquí está el problema que les dije ya ven que en la tienda les escaneé el código de barra de los anstabobos y todo y sale algo de 1 75 para el reembolso pues me dieron 4 dólares no pasa nada no pasa absolutamente nada miren yo todavía dije bueno voy a tratar de corregirlo puse este reembolso me lo rechazó bueno no pasa nada yo ya ahorita ya no le voy a poner que corregir recibo otra vez porque capaz que no sé no quiero que me vayan a bloquear mi cuenta pero los de 2 dólares se aplicaron solos así que bueno no pasa nada como les digo este me quedó me quedan nada más unos centavitos más cara la compra pero aquí están mis 10 dólares en extra bucks de la oferta de gasta 30 10 dólares de los no primero 10 dólares en extra bucks de las niveas 10 dólares por gastar 30 me regresaron 5 en extra bucks por hacer la oferta de los cosméticos el de girl gasta 10 me regresan 5 y por último me regresaron lo que son 3 dólares por los desodorantes y como les digo ahí les enseñé mis reembolsos y toda la cosa así que oferta muy buena y muy buena a mí se me hizo muy buena esta compra así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima